Bésame, bésame, déjame tocar tu piel Tan feliz más es cuando yo te veo dirigir Bésame, bésame, déjame tocar tu piel Tan feliz más es cuando yo te veo dirigir Bésame, bésame, déjame, déjame, déjame estar junto a ti Bésame, bésame, déjame, déjame, déjame estar junto a ti El verdadero Yo puedo ser tu hombre y tú mi friquitona Yo quiero ser tu amante, no ser otra persona La cosa que no sabe, te puedo enseñarte Déjate que te bese por todo tu parte Bésame, bésame, bésame Sin ropa te imagino adentro de mi mente Yo soy el verdadero y tú quieres algo de verdad Pues vente para acá y yo te lo puedo dar Pensamientos sexuales es lo que estoy pensando Tú eres la persona de que yo estoy hablando Esos chicos no saben, ellos son labones Es más bueno, mojadoso, déjalo con dones Bésame, bésame, déjame tocar tu piel Tan feliz más es cuando yo te veo dirigir Bésame, bésame, déjame, déjame, déjame estar junto a ti Bésame, bésame, déjame, déjame, déjame estar junto a ti Y bésame, bésame, tócame y tócame Dime lo que hacemos, que haremos lo que quieras Enséñame que en la cama eres toda una fiera Déjame devorarte, en tu cuello yo besarte Que lento vamos a bailar, tu ropa vamos a quitar Por París a pasearte voy a azotar Con el tra, tra, toda la noche sin parar En la disco con la música tu cuerpo va a sudar Su piel suavecita, mujer tan linda Como usted me baila, me vuelve loco De lado a lado me ha dominado para ser su esclavo No importa si amanece, no hemos terminado Bésame, bésame, déjame tocar tu piel Tan feliz más es cuando yo te voy a ti reír Bésame, bésame, déjame tocar tu piel Tan feliz más es cuando yo te voy a ti reír Bésame, bésame, déjame, 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 déjame besar junto a ti Bésame, bésame, déjame, déjame, déjame estar junto a ti